¿Cuánta gente hay delante de mí? A ver, usted es la quinta, pero no tendría llegada. El señor va delante de mí. ¿Y la señorita? La señorita es la segunda. No, no, no. Yo llegué antes que tú. No, no, no. Yo llegué la segunda, solo que fui al baño. No, no, no. Yo llegué antes que tú. ¿Miento? Mientes. Yo llegué antes que tú. Solo que tuve que bajar abajo a hacer una comprobación rutinaria. Por lo tanto, yo soy el segundo. ¿Y el señor Federico? Federico. Federico, soy yo. Llegó el primero y si no, que lo diga la azafata. ¿Qué azafata? Para evitar discusiones. Si le viene bien, yo puedo dejarla pasar primero. No tengo ninguna prisa. Pues muy amable. Muchas gracias, caballero. ¿Lo ves? Como ya le dije que era buena gente. ¡Tócamela! Jesús María José. Lo que no quita para que siga siendo buena gente.